¿El motivo de esta unidad de Morena en Ecatepec? Bien, pues varios actores de Morena en el municipio de Ecatepec, militantes, simpatizantes, consejeros estatales, nacionales y obviamente compañeros que son aspirantes a diputados locales, aspirantes a la presidencia municipal. Hicimos un esfuerzo de juntarnos. Un esfuerzo de juntarnos porque creemos que todavía podemos rescatar el destino de Morena en Ecatepec garantizando la unidad que debe prevalecer. Nosotros somos los más deseosos en que Ecatepec pueda refrendarse y siga siendo gobernado por la izquierda, por Morena y seguir respaldando el trabajo de nuestro presidente de la República, el licenciado López Obrador. Y tiene un objetivo muy prioritario, muy principal, que Morena, todavía recordarles a los medios de comunicación que estamos en un proceso de selección de candidatos. Al día de hoy no hay candidatos oficiales de Morena a las diputaciones locales y a las presidencias municipales y buscamos que exista todavía voluntad política, inclusión en el proceso, legitimidad y sobre todo transparencia en este proceso que Morena emitió en enero de este año. Se ha venido aplazando. Como ustedes saben, teníamos como límite el 11 de abril. Hoy la dirigencia nacional lo avienta para el día 25, pero la finalidad de esto es buscar las coincidencias y hacer votos para que Morena en Ecatepec, todo Morena en Ecatepec, tenga voluntad política para poder llegar a un consenso en este proceso de junio próximo. El alcalde ya pidió permiso el día de ayer para ausentarse de su cargo. ¿Eso vislumbra de alguna forma la posibilidad de que sea electo candidato de Morena? ¿Qué opinión te merece en este sentido? ¿Y si ustedes como morenistas de aquí de Ecatepec se estarían apoyándolo en caso de que así sea la designación? ¿O qué acciones habrán de tomar? Bien, pues evidentemente el anuncio de ayer de la licencia del presidente municipal Fernando Vilchis nos deja ver que es parte de la legalidad. Es decir, es su derecho constitucional participar en la reelección o en la elección continua, que es lo que decíamos o en lo particular anuncié, no estamos en contra de la reelección. Y él, como hoy los que estamos aquí, es un aspirante a la alcaldía de Ecatepec, esperando los resultados próximos que habrá de emitir la dirigencia nacional. Vamos a ser muy claros en este ejercicio. Hay diversas opiniones de los compañeros que están en esta mesa. Sin embargo, creemos que para garantizar la unidad de Morena, lo insisto, debe haber inclusión, debe de haber apertura. Y creo que quienes tenemos la responsabilidad de aspirar a Ecatepec, debemos generar esos consensos, esas transparencias. Y pues es un derecho que él tiene y en algún momento tendremos que decidir la participación, porque lo que más queremos y anhelamos es que Ecatepec siga siendo gobernado por Morena en este proceso de junio. Las cosas se han dificultado un poco, hay una gran diversidad de opiniones, sin embargo, la constitución es muy clara. Nosotros no podemos estar encima de la ley, porque en este ejercicio de esta reunión, lo que estamos pidiendo es legalidad, ¿no? Legalidad en el proceso y tenemos que asumir como tal la legalidad constitucional y el derecho que tiene Fernando Vilches para participar en este proceso de candidatos en Morena. Sabemos que en las elecciones intermedias no es lo mismo que en las elecciones federales, ante lo cual pues sería, se bajaría el porcentaje de votos. ¿Cuál sería el perfil ideal que en todo caso tendría que tener el próximo candidato de Ecatepec representando a Morena para que de alguna forma les garantice el triunfo el próximo 6 de junio y no sea como en otras ocasiones que el PAN en su momento perdió la elección y el PRD lo hizo de igual forma en elecciones intermedias? ¿Qué opinión te merece, Arturo? Claro, el perfil principal de quien debe abanderar los trabajos de Morena en Ecatepec debe ser de incluyente, es el perfil principal, incluyente para garantizar que todos los esfuerzos políticos de Morena puedan participar en esta elección. Sí, efectivamente el proceso pasado fue una elección de efecto, fue una elección donde participa nuestro presidente de la república que ganó con más de 30 millones de votos y lo dije hace un rato, Ecatepec aportó medio millón de votos para esta elección tan importante, histórica en el mundo, porque un primer líder de izquierda hoy gobierna nuestro país. Y en Ecatepec no debe generarse ningún tipo de especulación, el aspirante o el candidato de Morena que esté en Ecatepec debe garantizar la apertura para garantizar un triunfo. Efectivamente nuestra votación va a bajar porque es una elección intermedia, pero es una elección de estructura y desde hoy Morena ha generado una estructura que debe permitir garantizar el triunfo de junio. Entonces todo suma, en las grandes elecciones un voto es la diferencia y con un voto se pierde o con un voto se gana, esa es parte de la democracia y nosotros no podemos dejar ir a nadie, nosotros lo que estamos pidiendo es que esa inclusión sea tan amplia que todo Morena se vea incluido en este proceso de elección. Creo que es justo, creo que ya hubo un tiempo de gobernanza y si hoy se quiere tener una gobernabilidad y una continuidad en el gobierno, pues tendríamos que estar pensando en la reestructuración, en la inclusión y en la apertura en esta elección. No le veo más, más que ese ejercicio. Y por último, ¿cómo se evaluaría realmente objetivamente la administración de Morena en estos dos años, casi siete meses, del gobierno morenista, no pensando en Fernando Vici sino como Morena? Bueno, nosotros sabemos que todavía tenemos en Morena las grandes posibilidades de sostener el gobierno por las políticas públicas que ha llevado a cabo el presidente de la república. Eso evidentemente ha ayudado demasiado, sin embargo, Ecatepec requiere todavía redirigirse. Hay que reencauzar las acciones que se han hecho bien en Ecatepec, pero no han sido suficientes con sus asegúnes, porque pues obviamente todavía tenemos ahí temas limitados que tendríamos que estar previendo que se avance. Nosotros buscamos la gobernanza de Morena en Ecatepec, pero requerimos tener políticas públicas más cercanas a la gente. Nosotros sabemos que, y lo hemos sostenido con el pueblo todo y sin el pueblo nada. Entonces, las políticas del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, se deben de palmar aún todavía más cercanas con la gente en el caso de Ecatepec. Debemos seguir trabajando de la mano, construyendo los ejercicios participativos del pueblo con el gobierno y entonces caminar juntos para reconstruir nuestro municipio. Es decir, Morena todavía tiene el alcance político necesario y el porcentaje amplio para ganar el municipio de Ecatepec, siempre y cuando se garantice, insisto, la unidad de Morena en nuestro municipio. No queremos que suceda lo que pasó el año pasado con Hidalgo y Coahuila. Sí hubo ahí un ejercicio muy amplio de morenistas que se inconformaron, porque no podemos dejar de lado esa parte, no podemos ser ingenuos. Hoy hay una molestia de la militancia de Morena Nacional, quienes todos los días se están manifestando en Palacio Nacional, quienes todos los días se están movilizando en la dirigencia nacional. Y eso ha sido porque ninguno de los que hoy aspiran a un cargo de elección o por lo menos refrendar sus municipios ha tenido la capacidad y la voluntad política de buscar a los dirigentes, de buscar a los militantes y decir, hay apertura. Si eso se logra a través de la voluntad política, creo que vamos a avanzar demasiado y vamos a refrendar el triunfo en el KTP. Después de hoy, ¿qué más esperan hacer? ¿Qué acciones emprenderán? Bueno, amigo, estamos en campaña. Iniciaremos ya nuestro ejercicio de campaña. El 29 de abril, el primero de mayo, estaríamos ya arrancando las campañas electorales. En estos momentos estamos en campaña por los diputados federales en todo el país. Y pues bueno, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Seguir haciendo nuestro trabajo político en favor de nuestro partido Morena. Y pues de ahí tomar algunas otras decisiones en caso de que también la dirigencia no escuche la voz del pueblo. ¿Algo más que lo hayas? Pues solamente agradecerle a la audiencia de tu medio su presencia a través de los medios digitales y pues agradecerte la entrevista. Bien, muchas gracias.